A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fui Sé muy bien que estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada cual por no encontrarse Si no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Si no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Puedes jurar que al que te quiero lo bendigo Música Gracias.